Momento en esta mañana de darle los buenos días, la bienvenida en la mañana de Arriba Gente, aunque obviamente desde muy tempranito, desde más temprano que nosotros en realidad, ¿no? Sin ni hablar. La verdad que sí. La que trabaja es ella. Sí, sí, la más guapa de todos. No tenga duda. Cuando nosotros entramos, ella hace rato, que ya con los compañeros salió, para instalar todo, para tener todo preparado desde el móvil. Así que, con la alegría de siempre, imagino yo que con una linda mañana, Lore, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, no sé qué decir con ese recibimiento, me dio un poco de vergüenza, les digo la verdad. No, a nosotros nos tendría que dar vergüenza. Porque hoy a las 10 de la mañana. Hoy es una mañana mucho más linda que la de ayer, por ejemplo. Está un poquito nublado, pero está bien cálido, es una linda mañana. Se nota que está un poco húmedo, un poco brumoso, pero no hace frío, que a esta altura eso es lo importante. Y está ahí el sol peleando con las nubes para poder salir, así que ya se siente su tibieza. Como les decía, estamos en el corredor General Flores, porque hoy, esta mañana, a partir de las 10, va a comenzar a funcionar. A esta hora vemos que hay una presencia de inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo bastante fuerte. Se está organizando todo para que comience a las 10. A las 10, los ómnibus, de forma automática, van a comenzar a circular por este carril del medio que hasta ahora no estaba inaugurado. A partir de esta hora, también ya comenzaron a funcionar los semáforos. Estuvimos hablando con los inspectores de tránsito. Nos decían que durante un mes, la presencia de ellos aquí va a ser más intensa, sobre todo para informar a los vehículos, a las unidades de transporte colectivo, pero sobre todo a la gente para informarles por dónde deben cruzar, bueno, cuáles son las paradas. Por aquí van a pasar aproximadamente 25.000 personas a diario en las diferentes paradas del corredor General Flores, que va entre José Beloni y José Valle y Ordoñez, con una inversión de 9 millones de dólares y medio, y más de cuatro años de trabajo. A ver, voy a aprovechar y voy a cruzar, me queda un poquito lejos, pero voy a tratar de recabar la información de algunas de las personas que están en las paradas, que son las que funcionan, ¿verdad?, que están todavía aquí sobre General Flores. Ya veo que ven que me voy arrimando y se esconden. Bueno, pero vamos a tratar de preguntar. Reitero, ya las 10 de la mañana que va a comenzar a funcionar el corredor y va a contar con la presencia de algunas autoridades. Buenos días, rapidito. Hoy se inaugura el corredor General Flores. ¿Qué te parece? Me parece que al fin ya era tiempo, porque ya hace como dos años que habían construido, es una cosa así. ¿Te parece que se va a mejorar el tránsito por acá? Y uno con los antecedentes del corredor Garzón, mucha fe no tiene, pero tampoco voy a tener que irse en contra. Así que hay que esperar a que... Hay que ver, exactamente. Bien, voy a preguntar. Bueno, se me van escapando acá. Buen día. Buen día. ¿Qué opinión te merece el corredor General Flores, que comienza a funcionar hoy a las 10? Está bueno, porque es un proyecto nuevo, ¿viste?, que pasan los ónibos y la gente se puede ordenar más, ¿viste? ¿Pensás que va a mejorar la agilidad del tránsito? Y hay que ver, ¿viste? Acá es un trayecto chico, fino, corto, ¿no? Y pasan muchos autos, hay ónibos, camiones. Por ahí van a pasar ónibos nomás. Bien. Y va a ser, yo pienso que va a ser mejor. Así que hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Todo se puede, hay que probar. Muchas gracias. No, a las órdenes. Que pasen bien. Bueno, es una de las dudas si mejorará la agilidad del tránsito por la zona. Ha aumentado la presencia de semáforos y esto levanta también la opinión de algunos vecinos. Tenemos que decir que ahora en vivo recabamos estas opiniones. También mientras nos preparábamos pasaron un par de vecinos, bueno, un poco enojados con este corredor y la inauguración del mismo. Les volvemos a reiterar que estas obras se vienen realizando por un poquito más de cuatro años y que han llevado una inversión de nueve millones y medio de dólares. Bueno, estoy volviendo a cruzar acá. Por eso capaz que escuchan que mi voz se mueve un poco. Así está entonces la situación esta mañana en la zona del corredor General Flores. A las 10 de la mañana se va a estar inaugurando este corredor ante la expectativa de muchos de cómo será su funcionamiento luego de que el corredor Garzón, bueno, haya tenido también sus reparos. Lo cierto es que a las 10 de la mañana ya comienza a estar operativo y las paradas van a estar entonces ocupándose por los transeúntes. 18 líneas de ovni van a estar pasando entonces por el corredor General Flores. Continuamos ahora con ustedes.